Han pasado dos años, seis meses, doce días desde el lanzamiento del tráiler de Hytale que acumuló más de 58 millones de visitas. Para que os hagáis una idea de la cantidad de visitas que son eso, el tráiler de The Last of Us 2 tiene 11 millones de visitas y el de God of War tiene 22 millones. Han pasado seis meses y quince días desde la última actualización que los desarrolladores subieron a su web. Desde entonces solo se han ido comunicando con la comunidad a través de capturas que suben a sus redes sociales. Pero entonces, ¿Hytale está muerto? ¿Qué ha pasado? Voy a analizar lo que se sabe hasta ahora sobre Hytale con la perspectiva de que hace más de medio año que no recibimos ningún tipo de actualización. Mi objetivo en este vídeo no es defender a Hytale por defenderlo sin argumentos y nada de eso. Voy a contar un poco lo que me parece a mí desde la perspectiva de lo que han dicho ellos y de lo que es un proyecto real de la creación de un videojuego. También que sepáis que porque lleve cuatro meses sin subir nada de Hytale y porque entre medias haya subido cosas de Isaac, no significa que este canal no siga siendo principalmente de Hytale. Mi objetivo sigue siendo ese, solamente que por razones obvias no puedo sacar contenido de Hytale y yo no me gusta forzar ni por mí ni por vosotros contenido porque sí. Así que bueno, simplemente que sepáis eso y empezamos este vídeo. Vamos a empezar por el 31 de agosto de 2020 que fue la fecha en la que dijeron que estaban trabajando en funciones del juego que debían mantenerse en secreto hasta ser finalizadas para ser reveladas correctamente. Que esto ya de por sí sonaba muy jugoso porque era wow. Estamos a mitad de 2020 en ese entonces y todo parecía apuntar que no les quedaba demasiado para sacar información súper relevante. Y eso hypeó mucho en ese momento. Incluso mencionaron el PvP y la estructura del modo aventura como cosas que ya estaban como finalizando, estaban trabajando en ello y finalizando. Y aclararon que se acercaba el punto en el que van a estar listos para revelar partes de Hytale que nunca antes se habían presentado. Aquí está el primer error y ellos son conscientes de eso. Promesas que no se pueden cumplir. Después de cuatro meses de silencio desde esas revelaciones hicieron otro post intentando pedir paciencia y explicando lo que a ellos les supone hacer Hytale como empresa. Imagino que para dar una visión realista de lo que es hacer un videojuego de esas características y dejando claro que a pesar del silencio están avanzando y yendo por la dirección correcta a pesar de que ellos son conscientes. Que las promesas que hicieron el 31 de agosto no se iban a cumplir ni en ese momento que ya se deberían de haber cumplido ni en lo que quedaba de medio año que es lo que llevamos esperando. Sabiendo todo esto vamos a mirar más profundamente que es Hytale. Al principio el proyecto de Hytale no era tan ambicioso. Ellos tenían pensado sacar el juego mucho antes pero debido a la atención que obtuvieron con el trailer se les vino encima una ola. Con miles y miles de personas esperando un juego que realmente hiciera rival a Minecraft y en principio con sus recursos podían hacer un buen juego pero no algo que estuviera a esa altura. Tuvieron que lidiar con multitud de decisiones a nivel de empresa y de enfoque del propio juego porque ahora con toda la atención recibida tenían varias empresas grandes dispuestas a apostar por ellos. Podían seguir con el enfoque que llevaban y sacar el juego cuando lo tenían pensado o jugársela rehaciendo parte del juego y reenfocando su visión de empresa intentando hacer algo similar a lo que la gente esperaba y lo que ellos mismos como propios jugadores de Minecraft soñaban hacer. Pero hasta esa ocasión no se les había presentado realmente la oportunidad. Tened en cuenta que eran una empresa muy pequeñita que era un equipo de desarrolladores de mods y que iban a pasar a ser un estudio de desarrollo de videojuegos profesional. Y eso es todo un proceso. De hecho ellos mismos sabían donde se metían y el gran problema de esa decisión. Ahora el proyecto se retrasaría bastante teniendo una horda de fans esperando su ansiado Minecraft 2. Hacer un juego no es solo programarlo mágicamente y listo. Hay que coordinar multitud de gente de disciplinas muy distintas y gestionar una empresa entera con todo lo que conlleva. Pasar de ser un equipo pequeño a una empresa de más de 70 personas que son actualmente y en plena pandemia mundial no es un trabajo sencillo. Pero es un paso necesario para lograr un juego con una calidad que le permita competir contra un juego como Minecraft. Y aquí tengo que hacer un inciso porque no significa que una empresa pequeña no pueda hacer un buen juego. Porque hay multitud de ejemplos como Starry Valley o como Hollow Knights. Pero claro, competir contra Minecraft eso ya es otro nivel que realmente ellos hasta ese momento se lo habían planteado. Porque ellos querían hacer un juego pues de una temática muy similar. Pero llegar a competir contra Minecraft ya son palabras muy grandes. Otro de los grandes problemas que considero que ha tenido Hytale es que le ha dado a la comunidad mucho teniendo poco. Y con eso me refiero a todas las actualizaciones que obviamente poco a poco han ido disminuyendo hasta el punto que actualmente llevamos más de medio año sin una de ellas. Y la última tampoco es que fuese muy sustancial. Y es que creo que eso también ha impulsado un poco a malacostumbrar a la gente. Porque bueno, hay una serie de usuarios que simplemente les gusta el juego, les llaman la atención y se olvidan. Vale. Pero luego hay otros que siguen el proyecto y es cuando vienen las decepciones. Cuando ven que por alguna razón ya no sacan post mensual, post semanal, ya no están tan activos. Y es que el desarrollo de un videojuego es muy complejo. Y tú puedes hacer grandes avances en semanas o en meses. Y eso no verse reflejado en imágenes que puedas decir, mira esto, mira esa mecánica increíble que tal, ¿no? A lo mejor es simplemente que has avanzado en un aspecto de una mecánica pero está inseñable. A pesar de que estás yendo por buen camino, por lo que es que es complicado. Y ellos, claro, Hytale ha querido dar a los usuarios como ese, mira estamos aquí, somos cercanos y no temas. Pero a la vez eso ha hecho que la gente tema. Y es curioso. Yo incluso he visto gente quejarse de que vaya poniendo imágenes semanales. Y es que si no lo hiciesen también se quejarían, por lo que al final da igual. Los desarrolladores de Hytale han dicho que no sacan post semanales ni mensuales explicando actualizaciones de Hytale porque están usando todos sus recursos en hacer el juego lo mejor posible. Pero bueno, yo sinceramente no creo que se base únicamente en eso. Lo que pasa es que cara al público es lo que queda bonito decir y está basado en una realidad. Pero otra de las razones es que yo creo que no les interesa seguir alimentando el hype innecesariamente. Y además no quieren revelar todo el juego antes de que salga. Hytale ya está en cabeza de millones de personas que vieron el trailer y muchas cientos de miles que han seguido actualizaciones y poco a poco se han ido alejando de Hytale porque se han olvidado ya que este no salía. Pero la semillita está en las cabezas incluso de la gente que no sigue el proyecto actualmente y gracias a que Hypixel Studios pertenece a Riot, cuentan con grandes recursos que les permitirá hacer una gran campaña de marketing cuando se acerque la salida del juego. Devolviendo ese hype a multitud de personas que tenían esa semillita en la cabeza. Seguir haciendo una bola de hype con distintos aspectos del juego ahora no les interesa nada. Es innecesario. Sacarán post cuando se vaya acercando la salida del juego. Y mira, hay mucha gente que dice que el juego no nota que avance, que si notan que está muerto. Pero fijaos en esto de aquí que es un meme que encontró en Reddit que se puede ver como en enero de 2020 y en mayo de 2020 se puede apreciar un cambio en la textura del culo de la vaca donde la cavidad anal podemos ver como tiene un agujero. Por lo que aquellos incrédulos creo que necesitan ver esto. En fin, lo siento de verdad. Vi este meme en Reddit y necesitaba meterlo aquí como fuese. Y bueno, vamos con la parte final del vídeo donde vamos a comparar el juego con un indie que fracasó a con un triple A que fracasó porque las comparaciones, no sé, las he visto bastante. Y aparte una de ellas me toca muy de fondo que es la de Q-Word, que de hecho vamos a empezar ahora mismo. No sé si sabéis quién soy yo. Yo fui un youtuber de Q-Word en su época, 2012, cuando era un bebé. Y bueno, la cosa fue muy mal por culpa del que el proyecto se fue a la mierda. Los que no conozcáis Q-Word, tampoco hace falta que entendáis demasiado. Fue un juego que, para que entendáis por qué no tiene nada que ver con Hytale, fue desarrollado por únicamente dos personas. El programador era una persona y era un juego que creó mucha expectación en las redes sociales porque la verdad era muy bonito. Lo que pasa es que esa persona lo gestionó horriblemente mal. Era una persona, no tenía recursos. Y aún así, el tío quiso hacerlo por su cuenta en su propia página web. No utilizar ni Steam ni nada. Que ya os digo que los de Hytale tampoco van a utilizar ni Steam ni ninguna plataforma ajena a ellos. Pero es que ellos tienen recursos. Tienen inversores. Son 70 personas. Esta persona era una persona. Y tenía un proyecto que era como un hobby que se le vino encima. Por eso digo, la comparación es con Q-Word. Me parecen odiosas. Me parece que no tienen nada que ver. Que podría ser que Hytale sea un fracaso igualmente. Podría serlo, pero no por lo que fue Q-Word. Porque Q-Word es un caso muy concreto. Que encima, como ya digo, me toca muy de fondo. Así que bueno, eso por un lado. Cyberpunk. Que bueno, es el caso más cercano. Pero hay muchos casos como Cyberpunk. Y vamos a hablar también un poco de la posibilidad de que Hytale salga mal. Porque oye, yo es verdad que me he dedicado mucho a defender Hytale. Porque yo, yo, lo que soy yo como persona, como individuo, como ente que piensa. Yo creo que va a ir bien. Pero claro, esa es mi opinión. Si tú tienes otra opinión y crees que va a ir mal. Pues si sabes argumentarlo. O incluso sin tener argumentos. Pues es tu opinión y ya está. Yo en este vídeo, es verdad que a lo mejor he sonado muy defensor de ellos. Pero yo también los entiendo. O sea, los entiendo como empresa. Los entiendo con lo que están pasando. Y encima ellos también siempre se han mostrado como muy transparentes. Y se han equivocado. Como se puede equivocar cualquier estudio que esté haciendo. Cualquier tipo de software. Lo que pasa es que el tema de los videojuegos. Pues suele estar. Este tipo de estudio suele estar como más cara al público. Más directamente vinculado con el jugador. Y ellos, pues han que ellos jugar un poco a la transparencia. Y al intentar hypear. Intentar mantener a la comunidad activa. Y eso pues tiene sus riesgos. ¿Que puede salir mal el proyecto? Hytale podría ser una absoluta mierda. Podría serlo. De hecho, no hay que sobre ilusionarse. Yo estoy ilusionado por Hytale. Pero yo sé dónde medir mi línea. Y yo confío en ellos. Pero hasta cierto punto. Porque yo no estoy directamente relacionado con el proyecto. Por lo que, bueno. Bueno, hay que ser prudente. Y ya os digo. El hecho de ser un equipo grande. Tampoco significa que puedan sacar sí o sí un proyecto decente. De hecho, Cyberpunk, por ejemplo. Fue un juego que fue una decepción. Y siempre suele ser por la misma razón. Porque el juego sale antes de tiempo. Porque por lo que sea. Ya se va retrasando. Porque no llegan a tiempo a las fechas previstas. Y al final pues llegan a un punto donde tienen que sacar el producto sí o sí. Y sale. Y sale siendo lo que es. Por eso yo considero que tampoco hay que temer que estén tardando mucho en hacer el juego. Porque al final es lo que nos asegura que vayan a sacar un buen producto. Porque no es que esté hecho por una persona en su sótano que no sabemos si trabaja o no. Son una empresa de 70 personas que están trabajando en el juego. Y que día a día pues queden inversores como Riot. Que les está pagando a esa gente para que estén haciendo el juego. Por lo que, coño. Si tardan, pues que tarden. Pero también os digo una cosa. No hay que esperar un juego perfecto. Que esta es otra, eh. Es poco realista. Lo más realista que se puede esperar es un buen juego base. Que se puede mejorar. Dándoles a los jugadores la libertad de modificar. Y al mismo tiempo dándole a los desarrolladores la libertad de seguir haciendo actualizaciones de contenido gratuito. Eso es lo que realmente deberíamos esperar. Menos que eso está mal. Más que eso sería perfecto pero no realista. Y lo último que tengo que decir. No están tardando mucho. No están tardando mucho. Un juego no se hace de un día para otro. Minecraft cuando salió en beta era una puta mierda. Yo me divertí un montón jugándolo pero porque era un niño tonto. Pero que me emocioné porque habían puesto una barra de comida cuando yo tenía, yo que sé, 12 o 13 años. No sé. Eran otros tiempos y los de Hytale no quieren sacar un juego inacabado. Quieren sacar un juego base sobre el que construir. Por lo que no. No están tardando mucho. Están tardando lo que tienen que tardar. Y que tarden lo que consideren mientras saquen un producto decente. Y no os preocupéis que si seré una mierda de juego seré el primero en decir vaya puta mierda de juego y cagándome en todo. ¿Vale? Ya en futuros vídeos y eso. Por ahora eso es todo. Espero que os haya gustado este análisis que he hecho de la situación actual. Creo que ya tocaba. Y creo que, no sé, nunca había hecho un vídeo realmente abordando esto de esta manera, analizándolo. Y creo que está bien así para mi canal. Chao. Chao.